Miquel Roca y Júñen es uno de los referentes de la transición política en este país. Hoy dirige uno de los gabinetes jurídicos más importantes e influyentes, donde nos recibe. Señor Roca, muchas gracias por atender la entrevista del Mundo Deportivo. Muchas gracias a vosotros. Usted, padre de la Constitución, del estatut, y no mucha gente sabe que usted también es el responsable, aunque un poco indirecto, del fichaje de Johan Cruyff en 1973. ¿Cómo fue eso? Es indirecta, la relación es indirecta. Es decir, a mí el Barça, juntamente coordinando un equipo de abogados, me encargó la elaboración de un informe sobre los oriundos. Los oriundos eran aquellos jugadores que participaban en la liga y que se amparaban en una pretendida nacionalidad española de origen que les permitía, a pesar de su origen latinoamericano, venir a España a jugar. Al Barça se le negó la incorporación, el fichaje de dos jugadores, uno que se llamaba Cos y otro que se llamaba Heredia. Y entonces, aquello pues suscitó que el Barça dijese, bueno, vamos a informarnos de lo que ocurre con los demás jugadores de esta misma condición en España. Yo me trasladé a Buenos Aires y visité, inspeccioné y me informé. Bueno, aquello era realmente escandaloso porque no había ni uno que tuviera las condiciones suficientes como para poder jugar en España. Y entonces elaboré un informe en el que había los detalles de lo que se llamaba allí el enrolamiento militar, el nacimiento, tal, 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 tal. Y había incluso algunas falsificaciones. Y preparamos un informe que era devolvedor. Entonces la Federación Española pactó, de hecho, con el Barça, decir, mire, no me invoquen este informe, no me lo presenten y a cambio nosotros vamos a abrir la veda del fichaje de los jugadores extranjeros. Cosa que el Barça tenía como objetivo ya medio apalabrado el fichaje de Johan Cruyff. Por lo tanto, sí, a través de aquella operación de los Rion 2, el Barça consiguió el fichaje de Johan Cruyff que cambió un poco la historia deportiva de la Barça. Efectivamente. Me costó mucho hacer aquella investigación porque he leído que los militares, porque había una... El enrolamiento militar era lo determinante porque, claro, si los padres habían prestado, o algunos de ellos habían prestado servicio militar, entonces sí que se perdía, diríamos, la doble nacionalidad. Entonces, todo se llega bien. Todos estaban enrolados. Todos habían hecho el servicio militar o tal. Era una cosa muy... ¿Es verdad que los militares no pusieron ninguna resistencia en formar o de aborado? No, no, no. Muchísimo, muchísimo. Y además ahí descubrí una cosa muy curiosa y es de que en las colas que se hacía para obtener determinados trámites administrativos, alguno te preguntaba, bueno, usted, ¿dónde viene? Yo decía, pues, vengo de Barcelona. Hombre, de la madre patria. Y entonces se dirigía a los de la cola y les decía, le dejamos pasar. Y me dejaban pasar porque yo he venido de la madre patria. Muy bueno. Claro, le llamaban el azote de los oriundos. Sí, sí, sí. Pobre ese. Hay un episodio curioso porque el informe este al final debía guardarse en secreto. Y ocurrió algo en su despacho con unos obreros de alguna forma vinculados a la federación, de modo que el informe apareció en el despacho de Raimundo Porta. Yo creo que me estaba haciendo unas obras allí. Tenía una vinculación, precisamente, pero no lo vamos a decir. Sí, no, no, no. No hace falta. Tenía una vinculación con la federación catalana. Yo en aquel momento, con toda sinceridad, eran momentos muy distintos. Y todo esto, digamos, de que el archivo de los papeles, esto lo hemos aprendido después. Sí, exacto. Que hay que tenerlo mucho en aquel momento. Los tenías por ahí encima, tal. Y realmente alguien tuvo acceso a aquello. Y lo publicaron en un extracto que fue bastante... Pero fue bien porque, curiosamente, fue oportuno. Porque esto, para entendernos, hubo una presentación oficiosa, no oficial, que permitió renunciar a la oficial con el impacto de la oficiosa. O sea que, aquello fue bien. Muy bien. Vamos a otra cosa. ¿Usted recuerda cuál fue su bautismo blaugrana? El día que su padre iba al campo, no sé. Yo, el bautismo blaugrana, seguro que lo hice con mi padre, que era también un gran culé, había sido directivo de Barça y presidente de la Asociación Catalana de Fútbol antes de la guerra. Y yo fui al campo de las Corts con mi padre, como menor en alguna ocasión. Y después iba con mi padre y con un tío. Íbamos a menudo, siempre aquello de paquete, acompañando a los mayores. Y luego tuve, curiosamente, una relación puntual con Kubala que marca mi, para entendernos, mi bautismo emocional. Porque Kubala veraneaba, veraneó durante algún tiempo, verano, en una localidad que se llamaba Barbusia. Y en esta localidad él jugaba tenis y yo, un jovencito de 10 años, pues yo jugaba con él. Él era patoso en el tenis y yo también lo era, pero claro, yo tenía la fuerza y la movilidad de un chaval de 10 años. Y un día me dijo, ¿quieres venir al fútbol? Y yo, claro, iba a ir al fútbol en Kubala. Esto era una cosa fantástica. Y tal día era contra el Zaragoza. Tal día, el domingo que fuere, a la puerta número X, allí tú, a las Corts, a las tres y media estás allí. Yo, como un clavo a las tres y media allí, Kubala no llega. Al cabo de un rato, Dauzic, entrenador de Barça, aparece y se coloca en el otro lado de la puerta, visiblemente irritado porque Kubala no llegaba. Yo también estaba esperando, Dauzic en el otro lado. Llega Kubala, para decirlo respetuosamente, un poquitín ha chispao. Sí, un poquitín ha chispao, un poquitín ha chispao. Hombre, chaval, que se ha llegado muy tarde, que esto no puede ser. El chaval, el chaval, hace que lo coloquen donde sea. Y uno de los ordenanzas de allí, pues me colocó en un palco que estaba tocando. Kubala llegó a chispao. Un partido de maravilla. 8 a 1 se ganó. Él no hizo ningún gol, pero además se lesionó Moreno. Y él lo sacó a peso de brazos. Fue emotivo para mí, pero para el campo, porque un partido 8 a 1 contra Zaragoza, un Kubala radiante, fantástico, dando juego, y encima va y se lesiona a este y lo retira. Aquello sí que es mi recuerdo. Fantástico. Los demás partidos eran irrelevantes. Aquello fue el gran recuerdo de niño. El gran bautismo. ¿Usted, de joven, de niño, quería ser futbolista con todos los chicos? No, yo era muy malo. Era muy malo. No me atrevía. Era muy malo porque yo era el típico defensa que, como es malo, lo ponen en la defensa. A veces te ponen de portero. Sí, es muy malo, pero de defensa porque te ponías allí y aguantaba como una roca. Aguantaba, pero era muy malo. Yo jugaba muy mal y, por lo tanto, no... No estaba bien. No era lo mío. ¿Su ídolo fue Kubala o...? Kubala fue un ídolo de cariño no extraordinario. Kubala irradiaba proximidad. Era un tío próximo. Era una alegría en el fútbol. Kubala, ¿no? Luego lo fue Cruyff. Porque, lógicamente, es que de repente entra un nuevo modelo de fútbol, una nueva manera de divertirse. de aquello de cuando Cruyff era entrenador y jugamos la final de Wembley. Lo que les dijo a los jugadores, todos nerviosos, los vestuarios tienen que salir para intentar ganar la Copa de Europa. Y Cruyff les dice, bueno, ahora ha divertido. Esto era él, ¿no? Esto era un personaje extraordinario. Y, por tanto, y luego, claro, lógicamente, después de Cruyff pasas a muchos y tal. Yo tenía una gran adoración por Hugo Cholo Sutil. Porque era un tío espléndido nunca. Le arandeaban, le pegaban, le daban patadas. El tío siempre se levantaba. Y luego ya llegas, claro, a Leo Messi, que ya es otra cosa. Un tío extraordinario, personalmente, extraordinario, genera unos cariños enormes. Porque usted, si no lo recordo mal, estuvo en Wembley. ¿Verdad que sí? Yo estuve en Wembley en la final, y fue muy emocionante, porque, claro, fue un partido emocionante. Pero, además, fuimos a cenar después, al terminar, en aquel momento yo era diputado, y entonces fuimos a cenar con los del Barça. Y recuerdo a Stoikov, en un lado, después de ganar, estaba con una cara de enfadado, estaba en un rincón sentado así. Y me acerco, pero, ¿estás contento? Porque yo quería hacer un gol. O sea, estaba, yo quería hacer un gol. Muy Stoikov. Y es una gran lección de lo que los jugadores tienen realmente, no les importa únicamente ganar el título, les importa ellos participar, hacer, para ellos es muy importante. Esto era muy, Risto Stoikov. Muy Risto Stoikov. Un partido para recuerdo, además de The Wembley, aquello que haya quedado grabado. Hombre, que no lo vi personalmente, pero el 5-0 en el campo de Madrid, esto tiene que entenderse que es una gozada. de la primera temporada. De la primera temporada, de concluir, 5-0, claro, aquello fue un cambio revolucionario, o sea, ir al campo de Madrid y ganar 5-0, 5-1, no. 5-0, 5-0. Claro, aquello era, no sé, es un cambio, a partir de aquel momento, esto ha sido distinto, ¿no? O sea, yo formo parte de una generación por edad que cada partido del Barça sufrimos porque decimos, ay, ay, vamos a perder, vamos a perder. Los chicos jóvenes dicen no, porque sufren. Se han acostumbrado a ganar. Se han acostumbrado a ganar. Nosotros estábamos acostumbrados a sufrir, a sufrir, entonces esto era muy distinto. ¿Y algún partido para olvidar? Que desastre. Sí, el de la final contra el Esteu Ava en Sevilla. Ah, en Sevilla. En Sevilla, que yo fui patético. Sí. Ahí ni que hubiese durado tres semanas de partido, a nosotros no nos entraba ni un penalti. Seguro. Era un desastre. Era un partido por abierto. lo recuerdo. Dicen que en los palcos de Barça y de Real Madrid se hace mucho apodítico y se cierran negocios. ¿Lo confirma? En el palco de Barça no. El palco de Barça es mucho más, para entendernos, mucho más culé. Realmente lo que hay ahí es mucho culé, mucha gente que tiene, en Madrid tiene un palco con más, más presencia oficial, Barcelona no tanto, y yo creo que hay una gran diferencia. En Madrid sí. En Madrid es mucho más oficial, mucho más institucional y mucho más solemne. No quiero ni comparar, son dos estilos distintos. ¿Usted ha cerrado alguna cosa en el palco de Madrid? Nada. 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 En sus años en el Congreso, fueron muchos, ¿cómo se vivían los clásicos entre Barça y Real Madrid, entre los diputados, entre la clase política? Con mucha pasión. ¿Mucha? Mucha, porque recordemos, Gregorio Pérez Barba, gran amigo, hoy fallecido, pobre hombre, que fue ponente también, conmigo, de la Constitución, y después fue presidente de todo eso, era un madridista, era un madridista, un madridista, pero una cosa, pero de estos que, bueno, que te lo ponía difícil, por lo tanto, un clásico, era muy duro. Luego yo tengo un gran amigo en Madrid, gran compañero, gran amigo, persona muy entrañable para mí, que es nada más y nada menos que Fonentino Pérez, o sea, es un gran amigo y yo le quiero mucho y siempre he querido preservar nuestra visita por encima de cualquier otra cosa. Y claro, este también es un madridista, de hecho, muy lomo, por lo tanto, yo en Madrid, los clásicos se viven, la pasión se vive y es bueno, y es bueno porque todos necesitamos válvulas de escape, todos necesitamos válvulas de escape, unos porque están en negocios, otros están en profesión, otros están en política y de repente un momento de decir algo de fútbol y algo, bueno, esto tranquiliza mucho a los niños. ¿Alguna vez un resultado de un clásico o de lo que fuera ha cambiado, resultado alguna votación en el Congreso o ha puesto... No, me cambió mi vida y te explico mi vida relativamente. Yo estuve en aquel famoso Madrid, Barcelona-Madrid, en el campo del Barça, en el que un árbitro, ya no recuerdo el nombre, pitó un penalti que era fuera del área, lo pitó dentro. yo estaba en el palco y realmente me desmadré, me desmadré. O sea, a chillar como todo el campo aquello de decir... Y luego me arrepentí porque yo no lo podía hacer. Ah, sí, incluso me acusaron de haber insultado a los padres de Madrid. No, no, a los padres de Madrid, no al árbitro. Y entonces, al día siguiente tuve que hacer un acto de constricción y decir, yo voy a llamar al árbitro para pedirle excusas, decir, oye, no me comporté, o sea, él muy amablemente me lo entendió, me lo aceptó, y ya está. Y desde aquel día aquello cambió mi vida en el sentido de que si voy al palco es que no sonrío ni que... Y por eso no suelo ir al palco, solo porque es que, claro, en el banco tiene que comportarse, pero aquello cambió mi manera de ver el fútbol. ¿Y con algún político discutió alguna vez de una forma calurada así más o menos en privado sobre el fútbol? ¿O presenció alguna vez una discusión realmente elevada de tono? Presenciar discusiones elevadas de tono, sí, estos son muchas. Yo no he participado, me cuesta mucho excitarme por cualquier cosa y menos por un fútbol. esto no tiene ningún sentido y además si ves que vas a entrar en una fase ya peligrosa lo mejor es retirarse porque no voy a pelearme por el fútbol. Pero sí que muy a menudo te has encontrado con situaciones incómodas en la medida en que hay mucha gente que justifica su mala fe o tal con el fútbol. Entonces aprovecha esto y te lo pasarás aguántatelo tú y no tengo por qué aguantar. Efectivamente, muy bien. ¿En qué se parece la política y el fútbol? Hombre, tienen mucho de vocacional el fútbol. La política yo siempre he dicho que es un compromiso que afecta a todos los ciudadanos porque a todos nos tienen que interesar. Unos se acercan más a servir la acción política y es una vocación y el fútbol tiene también mucho de compromiso y de vocación. seguramente para muchos ciudadanos en cualquier punto del mundo un club esto de que el Barça es más que un club es que fue el primero que lo dijo pero todos los clubes son más que un club. Nadie me diga que el Madrid no es más que un club. Mucho más que un club. Madre mía. Pero el Barça tuvo el coraje de oficializar que es una manera de sentir muchas cosas. Uno se compromete con un club y esto claro hay mucha mucha sintonía porque la simbología no sé es decir uno es de la ciudad de Barcelona pues claro cuando piensas en la ciudad de Barcelona pues uno piensa en la Sala Familia en la Pedera y en el Barça. Esto forma parte de las figuras icónicas las referencias icónicas de una ciudad y de un país. Sí porque yo recuerdo que alguien hace tiempo me intentaba convencer de que por ejemplo en Cataluña los cargos más institucionales más importantes es el presidente de la Generalitat de la Cade de Barcelona y el presidente del fútbol de Barcelona. Y de la Casa. Y de la Casa sí pero no lo ponían en el paquete. Pero sí es evidente el presidente de Barça lo tiene muy difícil porque es una figura sometida a un control a una vigilancia a una vigilancia a sus movimientos sus gestos sus actitudes porque es un cargo muy representativo de la ciudad e incluso del país mucho más allá no es esto es evidente. ¿Le han cerrado alguna vez alguna puerta en Madrid por ser de Barça? No. Pobre de Dios. Bueno hay mucho bruto en la vida. Sí, sí es igual pero este sale despedido no sé qué uno puede ser cateto pero tanto no. Vamos un poco a la actualidad de Barça. ¿Cómo ve Barça esta temporada? Yo lo veo muy bien y a veces hay gente que dice que no pero yo lo veo muy bien. Yo tengo mucha confianza en Ernesto Valver yo creo que es un gran entrenador un gran psicólogo y hoy los entrenadores lo que tienen que ser y si no veas el caso de Mourinho para decirnos por lo contrario tienen que ser grandes psicólogos porque tienen un vestuario muy complicado con gente joven con mucho ego con muchas ambiciones y Ernesto Valver lo está haciendo muy bien y yo creo que en un campeonato siempre hay ciclos hay unos momentos en que se juega muy bien unos momentos en que los jugadores están más cansados y luego van a recuperarse yo creo que el Barça tiene un gran equipo tiene líderes muy buenas personas muy buenas personas tiene líderes buenos y y esto triunfará o sea esto irá bien yo en todo caso soy un sufridor porque soy de la generación mayor soy un sufridor pero tengo confianza de que el Barça va a hacer un muy buen año usted es de los que prefiere que el Barça juegue bien o que gane prefiero que juegue bien siempre que gane muy bien lo importante es ganar o sea al final ha ganado el último minuto por uno a cero que lastima mira si va a ser mejor pero yo que juegue bien pero siempre que gane ¿cuál de los Barças históricos usted destacaría el de los cinco copas con Kubala y Dauzic y toda aquella gente el de Curif el de Curif como entrenador de Guardiola yo creo que ahora tenemos un problema es que el Barça está teniendo pues el Barça de Guardiola pues fue un equipo fantástico el Barça de Valverde está demostrando ser otro equipo fantástico o sea tenemos donde elegir donde elegir pero yo creo que es bueno que los jugadores sientan el cariño del socio y del aficionado y del culé en el momento actual o sea para nosotros y para mí son los mejores de la historia es verdad no lo sé pero para mí ellos tienen que sentirse muy apoyados porque yo creo mucho que esto lo notan o sea hay unas corrientes unas corrientes de simpatía que llegan que son efluvios que llegan al jugador y el jugador se siente muy apoyado y si se siente muy apoyado presta mucho más ¿le perturba en estos momentos por decirlo de alguna manera el Barça post Messi? habrá otro con un estilo distinto con otras características lo importante de Messi es que claro es un jugador tan nuestro y le ves tan buena persona y tan cercano y juega de maravilla y hace unas cosas inconcebibles mejor jugador de la historia y habrá otro y habrá otro y será del Barça ¿usted cree que realmente Messi es el mejor jugador de la historia del Barça? y yo con toda sinceridad es el que tiene una cosa que me sorprende mucho me sorprende mucho no es únicamente su capacidad de hacer goles es que lleva un retrovisor y un gran angular que le permite pasar la pelota de una manera que ni te percatas al jugador que está situado no sabes dónde pero él sí que lo sabe sin mirar o sea él tiene seguramente habría que hacer una tesis doctoral sobre la visión panorámica de Messi porque tiene el campo en su retina ¿a quién ficharía usted? usted debe conocer un poco el mercado y lo que hay soy malo yo en esto yo ficharía al que fiche no sé al que fiche ahora está se dice que deberíamos potenciar más la masía seguramente no hemos tenido suerte últimamente pero no se lo crean pero yo después de ver el lunes por la mañana yo el resultado que miro con más interés es el Barça B porque creo que es muy importante que el Barça B suba a segunda necesitamos tener un equipo en segunda porque mientras esté en segunda B será muy difícil que el juego que nos fabriquemos grandes jugadores tiene que ser tenemos que subir a la segunda ya para acabar quisiera que me respondiera dos curiosidades la primera ¿usted quiso ser presidente del Barça? no la verdad es que no 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 es que ahora por esto me han sorprendido no 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 lo he querido ser si usted me dice le hubiera gustado serlo seguro pero no me lo he planteado nunca no me lo he planteado nunca porque en las épocas en que yo hubiera podido diríamos buscar un compromiso en esta línea estaba muy como metido en la acción política y no hay que confundir política y fútbol no y y ahora ya tengo una edad para hablar de esto de la historia pero no para ser pero evidentemente ser presidente del Barça es algo que que llena a la gente esto seguro la otra era referente a Jordi Pujol con el que usted tuvo una larga relación política a veces más amistosa a veces menos pero en lo que se refiere al fútbol se dice se comenta que Pujol tenía como una memoria prodigiosa era capaz de citar alineaciones sí porque Pujol tiene una memoria extraordinaria y además la ejercita y le gusta exhibirla si hacía una visita a una población pues entonces iba a saludar a una señora que ya la veía en el estudio señora María ¿cómo ha ido esto? y claro pero se acuerda de mi presidente y en las alineaciones del Barça se las sabía todas nosotros somos de los que sabemos el basura César Cubala Moreno Manchón gracias a Serra pero a partir de aquí ya no te acuerdas de todas ellas esto es una se las sabía todas todas pues muchas gracias señor Roca gracias a ustedes encantado de poder hacer esta entrevista y visco a Barça igualmente gracias